Saludos, buenas noches, qué lindo es estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo soy Raquel Matos y bienvenida a nuestro programa Zona Neutral. Aquí me encuentro con mi compañero y colega Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Raquel, cuéntame, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo te encuentras hoy? Agradecido de mi Dios, como siempre. Agradecido de nuestro Dios por permitirnos estar un mal de más en este extraordinario programa Zona Neutral, señores. Raquel, cuéntame, ¿qué tal el fin de semana? Todo tranquilo, todo bajo control. Tú sabes, los planes de Dios en la iglesia. ¿Y tú? ¿Fuiste a la congregación? Claro. Claro. Este no se puede quedar, señores. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Raquel, ¿qué tenemos para hoy? Mira, hoy tenemos un tema muy interesante que ha estado sucediendo en nuestro país durante las últimas semanas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en nuestro país, en los centros educativos, ha estado sonando el tema de los supuestos encuentros demoníacos con los estudiantes. Nosotros estaremos abundando sobre ese tema. Ustedes saben que ha sido todo un revuelo, prácticamente. Los estudiantes han entrado en pánico, lo han internado, lo han llevado al hospital. Ellos testifican y aclaran que supuestamente se han presentado, o sea, han tenido como la presencia del diablo, según ellos. Y nosotros decidimos investigar porque es algo que realmente nos afecta a nosotros también como cristianos y que debemos de prestarle mucha atención. Así es, así es. Y es algo muy preocupante, Raquel, porque se trata de niños, ¿sabes? De niños. Y esto, según me informan, esto no viene ocurriendo desde ahora. O sea, en el 2016 también pasó esto en México. ¡Oh! ¡Wow! Y hace como cinco años, en Bonado, si no mal lo recuerdo, también ha acontecido esto con un juego por ahí, que no voy a mencionar el nombre, que jugaban, y le aparecía también el mismo escenario a los coches. ¡Wow! Entonces, esto es, hay que hacer ya un llamado a los padres, ¿verdad? Para que investiguen qué están haciendo los niños, qué están jugando los niños. ¡Claro! Porque esto es muy, pero muy peligroso. A mí me dio muchísima pena yo ver cómo estos niños, ¿verdad? Tenían este encuentro que, de verdad, me imagino que no debería ser fácil. No, me imagino que no. Porque es algo que no es normal. Es algo traumático para ellos, incluso. Sí, claro, claro que sí. La Biblia nos dice que de nosotros debemos de instruir a los niños, ¿verdad? En la palabra del Señor. Enseñarles las cosas bíblicas, señores. Porque esto de verdad es muy importante y es lamentable que los padres de hoy se enfocan más en enseñarles las cosas de este mundo, ¿verdad? Las cosas que están de moda, las cosas que están, que lo cool, como le decimos. Exacto. Entonces, más que enseñarles la pasión por Dios, ¿verdad? Y el temor por Dios. Entonces, por eso queremos hoy traer este programa acá, para saber qué está pasando en las escuelas. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a una pequeña pausa? Claro. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, señores, y volvemos en breve con nuestros invitados especiales. All man, let's go. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa Zona Neutral. No olviden compartir este programa con todos sus familiares, amigos, en sus redes sociales, para que todos sean bendecidos con la palabra y con el mensaje que daremos en el día de hoy. Señores, no estamos solos, sino que como les decíamos al principio, tenemos dos invitados, que son jóvenes que se han levantado en esta generación para marcar la diferencia y para saltar el nombre del Señor. Con todos ustedes, Rande y José Manuel. ¿Dónde está? Estamos bien, estamos bien, gracias al Señor, gracias por la invitación, Raquel, también Marco, y a todas las personas que trabajan en este lugar, gracias por invitarnos. Les bendecimos grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Y estamos bien, gracias a Dios. Estamos bendecidos, estamos, de verdad, sumamente agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de poder llegar hacia cada una de las personas que se conectan por medio de esta plataforma y de que no hayan tenido en cuenta. Así que no es pecado para nosotros que aplaudan, así que gracias por ese aplauso. Y de verdad que nos sentimos bendecidos de estar aquí, amén. Sí, sí, chicos, bienvenido a Neutral FM, ya, ¿verdad? Amén. Y de verdad para nosotros es un honor tenerlo acá, unos jóvenes, ¿verdad? Con muchísimo talento, un llamado tremendo en Dios y lo que están haciendo, ¿verdad? El movimiento no ha marcado mucho, ¿verdad? Estamos viendo que ustedes se están concentrando en las escuelas, las que son muy importantes. Que cosas que yo todavía no lo había visto, ¿verdad? En nuestra comunidad cristiana todavía yo no había visto una persona que piensa en los colegios, en las escuelas. Y en los niños específicamente. Sí, así es, en los niños. Entonces, nos gustaría, ¿verdad? Que ya de una manera formal, pues cada uno de ustedes se presente, porque quizá Raquel lo presentó por su nombre. Pero no conocemos ya en el fondo de quiénes son ustedes. Amén, un placer, mi nombre es Randy Jiménez, para el que no me conoce, mayor conocido como el amigo del Nazareno. Venimos de los de Capotillo, ese barrio hermoso que todo el mundo conoce, donde la gente se mueve, caí. La amiga, la gente viene a Capotillo. Venimos de ahí y de verdad que para mí es un gozo estar en este lugar. Soy evangelista, gracias al Señor. Y estamos aquí llevando lo que dice la Biblia, mi hermano, cuando dice que hay que predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo. La gente lo predica adentro, pero fuera de tiempo, parece como que lo borran con un lápiz, con un borrador, y no lo predican. Así que, mi hermano, por favor. Amén, así es. Mi nombre es José Manuel Lorenzo, profe Joseph, y para mí es una honra de verdad nuevamente poder llegar a cada uno de ustedes. Así que estamos aquí, bendecidos junto de mi amigo Randy Jiménez. Estamos llevando este evangelio de verdad de una manera, no digo distinta, sino de la manera en que Jesús mandó a que lo lleváramos. Pero que mucha gente a veces simplemente se enfoca en una sola área, pero nosotros entendimos que el reino de Dios abarca todas las áreas. Puede ser lo social, lo económico, lo cultural, lo eclesiático, pero lamentablemente nosotros estamos interesados en crear un avivamiento entre los mismos evangélicos, en reunir muchísimos jóvenes que adoren a Dios, pero son evangélicos. Entonces, lamentablemente nosotros estamos viendo el descontrol y sobre todo el desorden moral, emocional y espiritual que están teniendo nuestra generación. Y una de las oraciones siempre que nosotros le pedíamos a Dios era, ayúdanos a nosotros enfocarnos en la necesidad. Y Dios me enseñó algo, y es que cada vez que había una necesidad, Dios levantaba un hombre de Dios para satisfacer esa necesidad. Y creo que nosotros no nos creemos imprescindible, pero creo que Dios nos levantó a nosotros para motivar a otros y sepan de que hay más necesidad de que nosotros reunimos en un parque a adorar a Dios. Hay jóvenes que se están muriendo dentro de las escuelas y hay jóvenes que necesitan a Dios también, que no están ni siquiera en las iglesias. Amén, gloria a Jesús. Y nosotros queremos iniciar esta entrevista preguntándole cómo empezó este movimiento de más que religión, este movimiento de ir a las escuelas, de predicar. ¿Cómo empezó? Bueno, más que religión vino de una montaña. Estaba en una montaña, ahí como tres días, en una cueva, ahí. Yo y mi amigo, hay uno compañero del ministerio, y ahí Dios le habló a mi amigo, fue José Manuel. Y Dios le dijo a José Manuel, yo soy más que una religión. Yo soy más que un pantalón, que un tatuaje, que una camisa. Y él no entendía mucho que Dios le quería hablar, pero después Dios le dio la revelación a él y le mostró lo que él quería, que uno marque la diferencia. Porque, ¿sabes? Que hay muchas personas que van a una iglesia con un tatuaje, con un pantalón, y automáticamente lo sacan de la iglesia, porque son tan santos, esa gente, que ellos miran su santidad y lo ponen por encima del otro para sacarte de la iglesia, que tú no puedes entrar porque tienes gorra, porque tienes tatuaje, porque tienes camisa. Por ejemplo, mi proyecto dice ahí atrás, mi hija está, dice más que un pasado. El de José dice más que un tatuaje, porque Jesús es más que eso. Y vino de una montaña, así más que religión. Así es, nosotros, Dios nos lo reveló orando en una montaña, en una cueva. A la gente que creen que uno no ora. Sí, porque uno no hace un mundo. Lo que pasa es que yo no lo subo en las redes sociales. O sea, yo respeto a todo el que lo haga, pero yo no estoy de acuerdo con esa parte. Pero sí, esta visión surge en una montaña. Dios nos la entrega allí. Yo pensé que era simplemente un evento. Y yo hice un congreso de jóvenes titulado Más que religión. Y cuando estuvimos allí reunidos, Dios me dijo, mira. Y yo cuando comencé a observar, Él me dijo, esto es más que un evento. Yo creo que tú vayas al mundo y le digas a la gente que yo soy más que una religión. Tú sabes que automáticamente la gente ve la palabra religión. La gente comienza a creer que tú vienes a atacar, atacar una doctrina o algo. Nosotros no atacamos el evangelio. Nosotros atacamos un dogma, un domatismo humano que ha maltratado por muchísimos años a la persona. Y nosotros estamos en contra de ese sistema domático. Porque yo creo bastante en Jesús, creo en el Espíritu Santo y creo en la manifestación también del Espíritu Santo. Amamos a Dios con locura, pero cuando la gente escucha Más que religión piensa que nosotros venimos a discutir aquí. De que si tú eres, si tú usas pantalones o no usas esto. No, nosotros no estamos a nivel de eso. Nosotros estamos llevando el evangelio que dice la Biblia. Amar, perdonar, restaurar. Y sobre todo proyectar el evangelio como Jesús lo proyectó cuando caminó en la tierra. Esto es Más que religión. Y es impresionante, me marca mucho escuchar este encuentro que ustedes tuvieron directo con Dios para empezar este movimiento. Y me llama mucho la atención cuando yo vi eso, que Raquel me lo envía, que dice Más que religión. Yo dije, wow, quiero que me diste a mí en relación. ¿No es cierto? Claro. Entonces, wow, digo, tremendo. Ese nombre está tremendo porque muchas veces nosotros no lo concentramos. Cuando hablamos de religión, nos concentramos ya en lo que estábamos diciendo, en las reglas y esas cosas. Y por querer llevar una vida religiosa, nos olvidamos de Dios. Así es. Nos olvidamos, muchas veces nos olvidamos de Dios. Nos concentramos en el pantalón, en la falda, en los tenis, en la gorra. Y entonces echamos a Jesús a un lado. Así es. Entonces, por eso me encantó mucho ese nombre de Más que religión, Relación. Entonces, chicos, vamos a iniciar con el tema ya principal. Y nos gustaría ya que ustedes, desde su punto de vista, nos digan qué está pasando en las escuelas. Bueno, para darle una introducción a este tema, realmente nosotros hacemos esto desde hace muchísimos años. O sea, desde antes de Dios, dando este proyecto, esta organización de Más que religión, nosotros siempre administrábamos en las escuelas. Pero no era tan evidente como ahora, porque no estaba la necesidad que se está manifestando ahora. O sea, nosotros siempre lo hemos hecho. O sea, yo siempre lo he hecho. Inclusive mi hermano estudiaba en un politécnico católico y a mí me invitaban allí. Y ellos decían, a mí me gusta la manera en que tú expones el evangelio, porque tú no vienes aquí a decir o a señalar nuestra religión, ¿me entiendes? Sino que tú predicas a Jesús. Y Jesús no estuvo en la tierra señalando si tú eras musulmán, si tú eras adventista, si tú eras budista. Sino que él vino a establecer el reino de Dios. Yo creo que todo hombre de Dios, cuando tiene una relación con Dios, lo que establece es el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros siempre hemos hecho este tipo de trabajo. Que poca gente le prestaba atención, porque tú sabes muy bien que la mayoría de las personas, lamentablemente decirlo, se montan en lo que es la ola. Si la cosa está de mora, la gente lo quiere hacer. O sea, por eso yo le decía a Randy, a mí no me sorprende que la gente diga, wow, qué poderoso, ustedes lo están haciendo, porque yo siempre lo he hecho. O sea, para mí es algo normal. Ahora, que ahora está siendo notorio, ¿por qué? Porque la gente está viendo que hay un problema mayor dentro de las escuelas. Como cual, estos niños que están viendo supuestamente al diablo, y podemos decir supuestamente entre comillas, pero nosotros no sabemos qué tipo de experiencias espirituales estén teniendo estos jóvenes. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros le estamos dando acceso a muchísimas cosas espirituales a nuestra vida. Y mayormente los jóvenes le están dando acceso a entidades espirituales por medio de la música, por medio de los canales de televisión, por medio de las redes sociales. Y la mayoría de las redes sociales, lamentablemente, están influyendo en el comportamiento de los jóvenes. Y esto lo que hace es que le abren campos al mundo espiritual, y aunque la gente crea que no, sí es cierto. Entonces, ahora está siendo más notorio, porque la gente está viendo de que en la noticia en Baní salió que unos jóvenes vieron un demonio, un diablo, y todo el mundo se puso malo. En tal lugar salió esto, y también, no tan solo eso, sino que también está siendo lo moral, que está siendo afectado dentro de las escuelas. Porque en el tiempo de nosotros era imposible que surgieran estos tipos de videos donde niñas con niñas, tú la ves, ¿me entiendes? Haciendo cosas que ni siquiera deberían dimensionarlas, o sea, niños con niños. O sea, hay una degradación moral, y hoy en día la gente al ver lo que nosotros estamos haciendo, porque allí no hay ofrenda, allí no hay luces, allí simplemente llegamos nosotros con una bocinita que está en la dirección, nos entregan el micrófono, un grupo de jóvenes ahí que son más rebeldes que, ya ustedes saben, que ni rebeldes guay en su tiempo. Y cuando nosotros llegamos, yo lo primero que nos dicen es, pon mi arroche ahí. Nosotros nos reímos, nos sentimos, yo me río con Randy, los mire, yo le digo, de ahorita que caiga el poder de Dios, porque ellos piensan que nosotros venimos simplemente a hablar y ya, no. El reino de Dios es una demostración, y por esa razón es que nosotros hemos venido trabajando con esas necesidades que antes no se veían tan visibles, pero ahora sí la gente está despertando y está diciendo, hay un problema en las escuelas, y nosotros no queremos nada más que seamos nosotros, ojalá y todo el mundo se despierta y diga, hey, hay que ir donde está la necesidad verdaderamente. Mira, Jesús en la Biblia, él siempre hacía algo, Marcos y Raquel, que está aquí, José Manuel, y era que Jesús se movía por necesidad. Donde había un problema ahí, ahí Jesús siempre iba. Entonces, automáticamente uno ve la vida de Jesús en la Biblia. El que anda con los ojos espirituales a la vida, él tiene que ver lo que está pasando en las escuelas. Nosotros, por ejemplo, diálogos nos llaman a la gente, diciéndolo, contándolo. Los profesores nos dicen a nosotros, mira, nosotros no aguantamos, aguantamos, aquí los jóvenes están en banda, mujeres se acuerdan con mujeres, hombres se acuerdan con hombres aquí, hacen lo que ellos quieran. Entonces, esa persona me dicen a nosotros que hasta le tienen miedo a los estudiantes. Porque es que está tan grande la maldad en este tiempo en los jóvenes que están en la escuela y eso, que los profesores les tienen miedo. En aquel tiempo de antes, por ejemplo, tú le decías algo a un estudiante, un profesor, y él cogía miedo, se intimidaba. Pero ahora el tiempo cambió tanto que tú le dices a algún joven, te saca una pistola, te saca un machete, o te dice, usted va a matar, o se va a ir afuera. Porque lamentablemente se ha apoderado de los jóvenes la maldad. Entonces, nosotros, se nos reveló algo en estos últimos días, y es que hay muchos tipos de evangélicos, que tú le dices por ellos, que hacen eventos, yo y José siempre hablamos de esto, hacen eventos muy grandes. Van muchos evangélicos a adorar a Dios, a buscar a Dios. Y tuve los promos de los evangélicos, mi hermano. Y son evangélicos en promo, danzando y endemoniados. Y yo decía a José, José me decía a mí, pero Randy, ¿y dónde está, por ejemplo, el poder de Dios? Porque se manifiesta en ellos mismos, pero no manifiesta, por ejemplo, en los jóvenes de la calle y todo eso. Mira, lamentablemente, la persona ha disminuido lo que es el poder. Porque ellos mismos se influyen en el poder de Dios, pero no van a influenciar a los jóvenes de la calle, para que entiendan que Jesús es más que todo eso. Mira, hay jóvenes en la calle que lamentablemente, cuando llegamos a la escuela a predicar, como decía José Manuel, se burlan de nosotros, se ríen con nosotros. Pero cuando ven el poder de Dios, no se quieren ir de ahí. Quieren que nosotros lo abracemos, que estemos con ellos ahí. Porque hay algo que se ha apoderado en la escuela, y es la falta de amor paterno. Los jóvenes reciben cosas en su casa, maltrato, tristeza, que ven que su papá se pelea y todo eso. Y cuando pasa eso, eso a ellos lo impulsa a hacer cosas que no quieren en la escuela, porque eso lo influenció a ellos. Y José es señorita de todo eso que le influye a los jóvenes, que vieron al diablo, etc. Pero hay películas que los jóvenes ven automáticamente de terror, no sé, de lo que sea. Y ellos, eso trae una influencia negativa. Y ellos automáticamente lo transmiten a otros y caminan con violencia. Caminan con que no les importa nada, que no les importa maltratar a uno, maltratar al otro. ¿Por qué? Porque el odio se apoderó de ellos. Así es. Miren, ustedes los dos tocaron un tema, y es que la música y las redes sociales influencian a los jóvenes. Pero ¿por qué estas músicas que ellos están escuchando en la calle, influencian en ellos su comportamiento al punto de llegar hasta ser violentos? ¿Qué ustedes dicen? ¿Por qué creen que eso está pasando? Oh, porque realmente cuando tú, nosotros somos muy sensoriales. Nosotros percibimos y absorbemos lo que escuchamos, lo que vemos. Y lamentablemente esta generación es muy receptiva, ¿me entiendes? Y ellos quieren llevar a la vida real lo que ellos escuchan o ven. Y lamentablemente tú ves que hay un sinnúmero de jóvenes que escuchan una canción donde dice de que yo soy rico rico, que es yo, pero no quieren trabajar. Entonces, ¿de qué manera usted va a ser rico si tú no quieres trabajar? De la manera en que tú te vas a ser rico si tú no quieres trabajar, ustedes saben de qué manera es, ilícitamente. Entonces, lamentablemente, este sinnúmero de música que ellos escuchan, que la cantan un sinnúmero de jóvenes que también necesitan a Dios. Que si tú analizas bien, la mayoría de ellos, cuando tú le haces entrevista profunda, al final todos terminan diciendo lo mismo. Que tienen un vacío o que ellos conocían a Dios y que se alejaron por la religión, que ahí es que me marca también. O sea, cuando tú te das cuenta de eso, entonces, lamentablemente, todo ese tipo de cosas que ellos asuelven por la audición, por la visión, eso se comienza a convertir en un estilo de vida para ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren parecerse a la persona que ellos siguen. Y lamentablemente, como esta generación no sigue a Jesús, entonces, ¿a quién se quiere parecer? A la Alfa, a Rochi. Y Alfa y Rochi no tienen problema porque ellos tenían un sueño, llegar allí. Pero qué pena que, lamentablemente, por medio de este talento, con lo que ellos escriben, expresan y muestran en sus videos, lamentablemente están influyendo a una generación que no tiene nada en la mente, que simplemente se están dejando arrastrar. Y por esa razón, yo una vez ministraba en un evento, que en ese evento el tema era, follow me, o sígueme. Y yo decía, si usted analiza bien, la mayoría de todos estos artistas, tú los sigues a ellos, pero ellos ni siquiera saben quién tú eres. Así es. Y ellos influyen en tu comportamiento, en tu vestimenta, en tu estilo de vida. Y ellos ni siquiera saben quién tú eres. Ahora mismo, por ejemplo, pasa por aquí cualquier artista que un joven siga y ni siquiera te reconoce. Él se va a sentir identificado contigo porque quizás tú le vas a cantar una de su música, pero él ni siquiera sabe cuál es tu nombre. Él ni siquiera sabe. Ahora, tú te sentirías bien si tú sigues un artista, un actor, un actriz, a quien sea, porque lamentablemente el enemigo está utilizando todo tipo de personas. En Hollywood, en el arte y medio, lamentablemente en lo cultural. Y en todo el ámbito el enemigo tiene sus peones que están influyendo en la juventud. ¿Y qué pasa? Que como ellos no tienen quién lo dirige en su casa, porque usted dirá, ¿cómo así? Sí, lamentablemente los padres de esta generación han dejado que la televisión, las redes sociales, el teléfono, sea quien cría a sus hijos. Entonces, como sus hijos no tienen, por ejemplo, identidad, ¿qué pasa? Que ellos entonces quieren parecerse al artista famoso que ellos siguen. Entonces, por eso es que tú lo ves que caminan con los pantalones por aquí. Por eso es que tú lo ves haciendo mueca. Imagínate que hay videos que se han ido virales. Los chamaquitos, no sé si el otro cutá o qué tal. Ok. Y lamentablemente, eso es lo que se está yendo viral. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos viral en una escuela en La Victoria, donde los jóvenes cayeron endemoniados y el video que más viral se fue, fue una niña llorando diciendo, yo quiero a Jesús que ustedes predican. Ese fue el video que más se fue viral. Y la gente comenzó a caernos encima. La gente, le vamos a poner una demanda. Y yo le decía a Randy, mira a dónde ha llegado el mundo. Que ellos prefieran aplaudir a una joven que nosotros vimos, tres jovencitas, que se bajaron sus pantalones y andaban dando cintura con música nociva para el cuerpo, para la mente, porque eso influye en su comportamiento. Y cuando yo ministraba ese tema de follow me, sígueme, yo decía, esos artistas, esos actores, esos actrices, ninguno te sigue a ti. Ahora Jesús es diferente, porque míranme a Jesús. Jesús antes de que los discípulos lo siguieran a Él, Él siguió a los discípulos. Entonces Jesús siempre nos sigue a nosotros para que nosotros le sigamos a Él. Y Jesús es el hombre más influyente de todas las generaciones. Y lamentablemente nosotros hemos recibido amenazas, que nos van a poner una demanda, que ellos son menores, que es como ustedes lo graban. Y yo les digo, pero ustedes no están viendo que esos mismos jóvenes que ustedes ven llorando un día, diciendo que tienen a Dios porque tienen un vacío en su corazón. Son los mismos jóvenes que salen subiendo videos, haciendo muecas, haciendo un sinnúmero de cosas. Y son ustedes mismos los que critican y dicen que esos son los futuros de la nación. ¿Pero qué es lo que quieren entonces? Le estamos llevando a Dios, nos critican. Están bailando la mueca, nos critican. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren con la juventud? Porque si nosotros nos estamos levantando en contra de eso, para que ellos puedan levantarse y ser hombres de bien, con eso nosotros no vamos a las escuelas a decirle a la gente que se convierta. Porque nosotros no estamos ahí para que la gente se convierta. Nosotros estamos allí para enseñarle a un Jesús que transforma, que cambia. Y nosotros estuvimos en el Liceo Capotillo y hubo una niña que nos dijo a nosotros, yo adoro, yo canto, pero ya yo no voy a la iglesia. ¿Y por qué? No, porque en la iglesia yo no puedo tener un pantalón. Oye, ella se fue de la iglesia porque no podía usar un pantalón. Qué pena, que tenemos una niña que está en la escuela con varios aretes y quizá allí haciendo cosas que a Dios no le agrade porque nosotros entendemos que ella no puede adorar a Dios en la iglesia porque usa pantalón. Yo le dije a ella, nosotros volvemos para este Liceo y cuando yo vuelva yo quisiera que tú cantes una canción antes de nosotros ministrar. Y usted se preguntará, varón, ella no es cristiana. Es el secreto de esto. El secreto está en que Dios me dijo a mí, para darles la oportunidad a Randy, Dios me dijo a mí, de la única manera que esta generación va a amar mi presencia es cuando tú lo involucres en mi presencia. Así es. ¿Cómo nosotros lo vamos a involucrar en la presencia si somos nosotros los primeros que lo sacamos del reino? Si no se la damos a conocer. Si no se la damos a conocer. Imponiéndosela. Si tú no te quitas esto, te vas a ir para el infierno. No, tú tienes que involucrarlo. Nosotros tenemos videos ahí, ellos adorando, llorando, porque a pesar de todas las cosas que ellos hacen, por falta de identidad, porque no hayan cómo expresar sus emociones, y lo hacen ahí, lo hacen en una red social. Fíjate que la mayoría de la música que ponen, la mayoría de los bailes que hacen, es expresando lo que ellos quieren decir, pero no pueden. Y no saben cómo hacerlo. Por una música, lo expresa por ellos. Un baile, lo expresa por ellos. Un comportamiento, lo expresa por ellos. Y nosotros estamos llevando el evangelio del reino por eso. Mira, esa pregunta, José, que hizo Raquel, es muy importante. Porque yo veo entrevistas de artistas y eso, para nutrirme, para saber cómo llegan los jóvenes y eso. Porque para otros, es pecado eso para los rabascos y esa gente. Gloria a Dios por eso. Pero yo lo veo para yo nutrirme de eso. Y hubo una ocasión, andé a Toquicha y hicieron una pregunta. Toquicha es una chamaca que anda de nudo en la calle, que para recibiendo la parte íntima de la mujer, etc. Y le preguntaron, Toquicha, tú tienes muchas jovencitas que te siguen a ti. ¿Y por qué tú eras así, de esa manera, tan pervertida, sabiendo que ellas te siguen a ti? ¿Tú crees que tú no la influencias? Ella dijo ahí, los culpables son los padres, que permiten que ellas escuchen a Toquicha. O sea, los padres son tan apoyados del José Manuel, que a los cinco años su hija le compran un teléfono, una tablet. Y ellos se van por ahí, y lo dejan con la tablet en la casa, y saben lo que están viendo en la tablet. Y lo graban, si están bailando, dando golpes y cinturas. Yo he visto muchos videos de niños bailando, de que el piri piropi. Y fue un chiste para ellos eso. Y mañana se cría así, después hay problemas. Yo no nací antes. Bueno, tú fuiste la culpable. Mujer de Dios, ¿qué permitiste eso? Ten conciencia de tus hijos. Encamínalos, pero para Dios. Porque nosotros nos estamos descuidando a nuestros hijos, lamentablemente. Nos estamos descuidando de ellos. Y el video que José decía, o sea, eso me marcó bastante a mi varón. ¿Sabes por qué? Porque ese video no tenía nada. Una niña llorando. Llorando porque quería Jesús. Y yo diciendo, repita conmigo, Señor Jesús. En dos días de ese video, o sea, en dos días de ese video, cogió 400 mil vistas. Sí. Salimos de la noticia. Hasta que en Estados Unidos nos llamaron. Estás aquí. En todos lados. Y ¿sabe qué pasó? Que la mamá se endemonió. Se dejó influenciar. Nos dijo, ¿lo borran o lo demandan? Porque usted está buscando cuartos como ese video. Está buscando cuartos. Y nosotros. Y yo, pero. ¿Y dónde cuartos, mujer de Dios? Si a nosotros ni la ofrenda, ni la ofrenda no dan. Sí. En la escuela. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo con los jóvenes? La madre y los padres prefieren que su hija se ponga bailando desnuda. A que su hija esté en la presencia. Yo decía algo ayer antes de ir predicando en una escuela. Yo decía, lamentablemente, la jovencita en la escuela han creado un olifán en Tito. Wow. Porque el olifán es para mujeres desnudas. Y las jovencitas de hoy en día se desnudan en Tito, en panty, en brasieles. Así es. Para que el hombre la vea, para que el otro lo vea. Y piensan que se ven bien. Y su mamá lo ve y su papá se lo celebra. Es un chiste para ellos. Pero mira lo que pasó con esa jovencita. Esmeralda. Ella influenciaba tanto en la muerte que ella escribió un año antes ¿Quién no murió un 13 de febrero? No, si yo muriera un 13 de febrero ¿Quién me llevaría a flor de la tumba? Me llevaría a flor de la tumba. Oye eso, ¿y qué día murió ella? Un 13 de febrero. Porque ella expuso su vida. Hay palabras que tú dices que marcan y pasa algo en el mundo espiritual. Así que deja todo eso y busca a Jesús porque el grito viene pronto. Amén. Sí, sí, así es señores. Miren, de verdad que todo lo que estos jóvenes han dicho de verdad es que es cierto. Sí, totalmente. Es muy, muy, muy cierto señores. Y yo siempre he hablado acá en los programas acá siempre me gusta hacer mucho énfasis en esas cosas. Siempre me gusta decir que los padres de hoy en día se han descuidado mucho, pero mucho de los hijos. por querer llevar una vida libre y financieramente hablando se enfoca mucho en los trabajos, en los afanes y se descuidan de los hijos. Le dan plata, le dan dinero, le compran todo por ahí el amor y el cuidado de ellos. Entonces, hoy en día por querer vivir una vida full de que vivir en la moda vemos que los padres desde que un niño ya tiene 3 años, 4 años o una niña ya le están poniendo minifaldas, ya le están poniendo niñitas. Los regalos que le compran son cosas ya preparándole el camino. Es trabajante. Y sabe que lo fuerte, mi hermano, que hay madres que yo he visto que ellas obligan a su hija que se case con un viejo que tiene cuarto. ¡Wow! ¡Wow! Sí. La obliga a su hija para ella poder y tener que su futuro. Eso es. Y si la hija amarla, amarlo ni quererlo, se casa con el viejo por eso. ¡Wow! Porque su madre lo dijo. O sea, su madre elige su relación y su hija dice que por Dios es su madre, que se yo, que se casa con el viejo. Y ahí la maltrata, le dan golpes. Le ponen los ojos así como dos puertos de uva, tanto golpes que le dan. ¡Wow! Y entonces, nosotros los padres, somos los culpables de eso. Sí, sí. Por influenciar eso, mi hermano. Y eso es muy cierto porque yo conozco allá en el barrio de una señora que su hija ya iba creciendo, muy bonita. Y hubo una mujer que dijo de que sí, críamela bien y que se va a casar con el hijo mío. El muchacho era un niño decente. Y ya tú estás loca, si tú crees que mi hija se va a casar con un muchacho de barrio, te equivocaste. Yo dije, ¿cómo? O sea, ya la está preparando ya para que su hija ya prácticamente la está vendiendo desde pequeña. Entonces, también es algo que ustedes decían con relación a la música. Es cierto, ya los jóvenes de hoy en día ya no quieren estudiar porque están viendo un Rochi que de la nada salió y pegó un disco. Y ya tiene muchísimo dinero. También un bullying que desde una peluquería hizo un video un día sin querer se pegó. Entonces, ya los jóvenes ya están viendo la facilidad que hay hoy en día de pegarse y de tener dinero y ya no quieren estudiar. Ya tú no hay quien le habla a un joven desde la universidad. Entonces, esto está influenciando mucho los jóvenes. Es muy importante lo que ustedes están haciendo de ir a las escuelas, predicar, enseñar a los jóvenes. No tanto, ¿verdad? Debemos de hablar de Jesús, pero también como decía el profe. Creando una conciencia. Exacto. Como decía el profe acá que también el evangelio es educación financiera, entre muchísimas otras cosas. Entonces, es muy importante. Y esto es tan fuerte que así como el joven acá yo también he visto entrevistas. Como Randy, yo he visto entrevistas de artista. Y lo duro es y donde se ve la doble moral de ellos es que ellos dicen que sus hijos no consumen su música. Así es. Es fuerte. O sea, ellos no permiten que sus hijos consuman su música por las palabras que dicen, pero sí a ellos se les importa de que otro niño la escuche. Así es. Esto está muy fuerte y por eso debemos de hacerle un llamado a los padres para que tomen carta en el asunto. Señores, esto está tremendo, esto está buenísimo, pero tenemos unos compromisos que debemos de cumplir. Así que nos vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Señores, con este excelente y extraordinario contenido. Así que, oh, hermano, let's go. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene el entretenimiento que han estado pasando en las escuelas. Entonces, mire, yo le quiero hacer una pregunta porque hemos escuchado a personas, psicólogos, que dicen que esto fue emoción de los niños, porque se dice que el primero que salió estaba durmiendo. entonces hay una maestra que dice que quizás fue una pesadilla que tuvo y ahí fue que comenzó a haber ilusiones y demás. Pero hay otros que dicen que sí, que afirman de que fueron influencias demoníacas que se vieron en ese lugar. Entonces, ya según sus experiencias, ya en las escuelas que han estado viendo quizás cosas similares, yo quiero que ustedes nos den ya desde su punto de vista, que ustedes nos digan si fue algo ya psicológico o si fue realmente algo espiritual. Mira, yo respeto muy bien a todo el licenciado en psicología, al psiquiatra, a todo el que se haya preparado en esta ciencia, ¿me entiendes? Ellos tienen sus hipótesis, ellos tienen su manera de expresar la cosa, de ver las cosas y yo respeto todo eso, pero lo que nosotros estamos viviendo en las escuelas, lamentablemente, no es nada emocional, es una realidad viva. O sea, porque quizás ellos puedan decir que lo que aconteció con los jóvenes de Baní, con lo que acontecieron con los otros jóvenes en las otras escuelas, puede ser que sí, haya sido algo emocional, pero lo que nosotros estamos viendo parpablemente, visiblemente, con esta generación, o sea, es un problema que va más allá de lo emocional, es un problema que va más allá de lo psicológico, es un problema de influencia espiritual y aunque la gente nos llame loco, aunque la gente diga que no, que según la ciencia es imposible, lo que nosotros estamos experimentando allí es algo sobrenatural y realmente lo que aconteció en Baní, yo puedo creer que quizás en ese lugar o alrededor de ese lugar hayan visto algunos niveles de invocaciones, de satánica o invocaciones demoníacas y eso se maneja en el aire, eso se maneja en el ambiente y lamentablemente como esta generación tiene brecha abierta por la rebeldía, tiene brecha abierta en lo espiritual, lamentablemente esos espíritus te aman posesiones porque la Biblia no se equivoca, la Biblia dice que esos espíritus andan por lugares secos buscando un lugar donde ellos puedan reposar, imagínese un joven que no respete a su papá, no respete a su mamá, no respete a los maestros, no respete a nadie, imagínate que usted cree que puede hacer un espíritu de esto en la vida de un niño, un joven que vive una vida de rebeldía a esa magnitud, claro que van a tener ese tipo de encuentros que para ellos, para ser ellos la gente va a decir que algo que no es cierto porque son niños, son adolescentes o son jóvenes pero nosotros que venimos o yo que vengo desde niños viendo este tipo de manifestaciones en personas adultas, en niños, en gente anciana, yo sé que es algo que va más allá de la psicología y algo más allá de lo emocional. Así es, para acompañar aquí a mi compañero en esta palabra, mayormente hay juegos también que influyen en eso, hay juegos que los jóvenes utilizan en la escuela y eso, y esos juegos que utilizan automáticamente atraen acontecimientos espirituales en los jóvenes, en los chicos y automáticamente cuando tú haces ese tipo de juegos tú le das acceso a ese espíritu de que entren a tu vida y cuando entran tú pierdes el control, tú no sabes quién tú eres. O sea, hay jovencitas que están endemoniadas y ellas empiezan a cortarse, por ejemplo. Mira, cuando estaban en la victoria no estaban predicando, después de que hagamos de predicar en esa escuela, había una muchacha que ellas la tuvieron que trancar en una habitación porque esa muchacha ella se estaba jalando los cabos así duros y se estaba cortando. El demonio la estaba cortando y José fuimos allá para la habitación porque nos llamaron y los que estaban allá le estaban orando por liberación a ella y el demonio no se iba y ella decía no se me pegue nadie, por favor, nadie me toque, no se me pegue nadie, endemoniada y José fue astuto que él dijo déjame administrar el amor y José le ministró el amor mira, Dios te ama, Dios te abraza, etcétera y cuando ella vio el amor de Dios sobre ella que fue manifestado automáticamente se fue el espíritu que tenía y ella abrazó a José Manuel o sea que hay veces que nosotros seres humanos tenemos que ministrar pero no liberación en gente sino el amor de Dios porque la gente está cadeciendo del amor en este último tiempo entonces esa jovencita estando endemoniada en esa área automáticamente recibía todo eso porque había una influencia en ella en ese momento hay jóvenes en escuelas quizá en Baní no sé yo estoy logrando que nos llamen de Baní yo también le hacemos un llamado a esa gente que conoce a Baní y sí que nos llamen para ver si es mentira de verdad porque la gente piensa como que uno está aquí divinando o emocionado que nos llamen tú estiquetas a esa escuela o se lo manda el profesor que nos llamen a nosotros y los psicólogos que dicen que no es cierto que vayan que vayan ese día a ver si es verdad que el poder de Dios este caso es todo el último tiempo porque lo que estamos viendo en la escuela es demasiado así es voy a explicar esto para darle paso cuando predicamos la victoria que venían de camino yo me quedé en el teleférico escucha esto por favor se me iba a morir yo me quedé en el teleférico y cuando me subí al teleférico yo me empecé a morir me doyía mucho la barriga y yo por lo que es lo que me pasa que me pasa me siento mal y eso y en el teleférico cuando venía bajando después de 15 minutos que yo subo al metro me desmayo en el metro me fui una joven me agarró y dijo que te pasa y venía un guardia rápido así y me llevó para arriba y yo dejé un baño un baño un baño por favor así desmayado y cuando subí al baño que estaba en el baño ahí automáticamente yo como que como que que cogí ánimo así pero José me decía a mí también que también estaba así wow y sabe que en aquel lugar nunca en la vida hubiera hecho un evento de esa manera de tanta liberación que hubo en aquella escuela wow y eso espíritu vino para nosotros mira hacer un paréntesis antes de nosotros ir a la victoria nosotros o sea en el mundo espiritual las cosas influyen de verdad antes de nosotros ir a la victoria nos hacen la invitación y nosotros amanecimos orando esa madrugada y al otro día en la mañana cuando íbamos para el lugar brother nos pusimos malos yo le dije a Randy pero yo estoy como malo mi estómago yo no sé y yo sé que son cosas espirituales porque nosotros estábamos bien una cosa es que tú te comas algo y digas bueno me cayó mal pero tú dices pero yo no he comido nada que me caiga mal y te estoy hablando a ti que nos pusimos mal al nivel de que yo le dije a Randy ojalá y allá estés todos ready para cualquier cosa tú empiezas yo me voy después yo te cubro y tú vas brother y nosotros malo y Randy yo también y yo y sudando y después que pasó ese nivel de liberación que yo debo a Randy Randy me cuenta y yo le dije miércoles cuando yo llegué a mi casa yo también estaba mareado porque la gente piensa que es un juego hay mucha gente que me dicen hay mucha gente que quieren montarse en la ola y no han dicho de qué llévennos cuando ustedes vayan porque la gente piensa como que nosotros estamos aquí buscando fama de qué dale para allá que nos hicimos viral hermano esto es real los demonios pueden matar cualquier gente es así Randy me dijo busca fulano de tal un hijo mío espiritual para que venga para el evento del liceo capote y yo le dije no podemos traer a ese muchacho para acá y tú viste en Vaní los jóvenes dijeron traigan a los dos jovencitos que ustedes trajeron nosotros no queremos más predicadores allá en San José de la Mata nos dijeron lo mismo en Santiago porque porque la gente está viendo la manifestación y el poder de Dios pero esto no es juego esto es real nosotros nos estamos exponiendo señores y la gente piensa que nosotros estamos aquí buscando fama para que vean no hay una necesidad y Dios puso ese peso en nosotros y nosotros estamos aquí expuestos por un espíritu de eso ¿qué pasó el lunes? el lunes era que estaban el viernes nosotros terminamos de ministrar y de ahí fui morada por los niños recién nacidos de Inaipi o sea son niños de 0 años a 3 años Inaipi que es otra institución de la escuela la directora yo quiero que ustedes traigan eso para acá esos niños no saben hablar ni nada pero la maestra que están ahí son las que le están influyendo para el crecimiento de esos niños no sé si me doy entender y nosotros orando mira brother terminando de orar saliendo del liceo capotillo y terminando de orar allí de esa institución Inaipi ¿qué pasó con mi sobrino Randy? se electrocutó se electrocutó que no pueda matarme mi familia pero venga acá y yo me sacudí yo le dije hasta que yo no lo vea yo no lo creo eso y ya tú sabes Randy me dice que hasta yo iba a chocar yo perdí la noción del tiempo yo salí para el hospital y cuando llegamos al hospital hasta el sol de hoy los médicos dicen que ellos no saben cómo el niño está vivo te estoy diciendo yo después que el niño porque yo me quedé en el hospital resolviendo hasta que lo dejaran interno le hicieron el electrocho le revisaron el corazón la presión porque la corriente corre por dentro para que no se le vaya explotó un órgano o el corazón después que yo me di cuenta que el niño estaba bien fue cuando el niño abrió la levantó la cabeza y me dijo a mí que quiere pelear porque él me dice así siempre quiere pelear yo dije apos está vivo y después me dice que tengo hambre buscame un pica po yo digo pero la gente cree que es un juego esto es una cosa real me entiendes claro los demonios toman venganza y lo único que le pedimos a la gente que ore por nosotros y tú el que se quiera unir que ore que vive una vida me entiende no le estoy hablando que sea perfecto pero sí que sepa que esto es un juego los demonios salen en represalia y la generación está endemonida lamentablemente los jóvenes están endemoniados así es ustedes ya han ido a varias escuelas ya estaban comentando que fueron a varias escuelas en diferentes provincias no solamente en la capital pero tienen ustedes alguna agenda específica para este 2023 para continuar con el movimiento o las personas que nos están viendo tienen alguna manera de contactarse con ustedes ya sea a partir de las redes sociales un número de teléfono y ustedes pueden decirnos eso bueno tenemos sí varios eventos para esta semana nosotros vamos a estar el viernes en dos escuelas en la mañana que es en la victoria que nos pidieron de nuevo en la victoria y vamos a tener otras que ahí son dos tandas de una y media a dos y media y de dos y media a cuatro horas tarde estaremos ahí también estaremos en San Cristóbal también en Los Valientes y estaremos así este último día San José de la Mata San José de la Mata también Santiago Santiago estaremos llevando el mensaje de Dios para la escuela y si se quieren buscarlo por ejemplo en las redes sociales puede buscar más que religión más que religión ahí nos puede contactar o profe Jiménez o profe Yose y ahí estaremos ahí con ustedes así que Dios les bendiga invítenos que nosotros estamos a nosotros nos dicen que no hagamos unos polochés y que los caza demonios llegaron los caza demonios ya no va a ser más que religión yo creo que hay una película y que los caza yo creo que no hacía algo de verdad debería debería entramos así que entramos así de que llegaron los caza demonios uno se ríe pero es verdad es verdad la cosa es real si bien chicos entonces estamos llegando ya a la parte final de este programa lamentablemente pero no queremos despedirnos sin que antes ustedes ¿verdad? cada uno tanto José como Randy pues le den un consejito a esos niños verdad que no van a ver de su casita y también a los padres así es bueno el consejo que yo le doy a esa generación que se está levantando es que tengan mucho cuidado con lo que escucha con lo que ve y con lo que percibe en su ambiente no todos los juegos se hacen ustedes saben de qué juego le estamos hablando el mundo espiritual es real y yo siempre le digo a mis amigos del barrio y a los jóvenes que conozco fuera de la nación también le digo yo no estoy aquí para que tú te conviertas pero sobre todas las cosas siempre tenes respeto y temor a Dios siempre aunque tú no seas cristiano aunque no vaya a una iglesia siempre procura respetar y honrar a Dios pídele a Dios en tu recámara pídele a Dios porque Dios te escucha y a los padres no descuiden a sus hijos préstele atención entre a sus redes sociales que las redes sociales de nuestros hijos yo no tengo hijos pero las redes sociales de nuestros hijos hablan bastante y te muestran cosas que ellos no te quieren decir con la palabra pero te lo dicen con sus canciones con su gesto por ejemplo Emeralda haciendo un paréntesis usted analiza bien todos los videos de ella y todo tenía un solo objetivo ella estaba depresiva no quería vivir más porque estaba pasando situaciones que ni siquiera su padre lo sabía así que no descuiden a sus hijos porque el mundo espiritual está detrás de esa generación fíjese el diablo está en contra de la familia está matando a la familia está destruyendo los matrimonios y sobre todo está destruyendo la generación de jóvenes que se está levantando en este tiempo bueno mi consejo es para esos jóvenes que están ahí hay jóvenes que son buenos pero tienen a alguien al lado que le influyen a hacer cosas que no quieren así es entonces si tú joven que está ahí ve este video en este día y tiene alguien que te impuse a hacer cosas que tú no quieres y tú por estar en la ola de estar frío de estar ahí que con ella en el coro hace cosas que no es buena para Dios aléjate de esa persona porque no quiere el bien para ti si alguien te ama de verdad y ve que tú haces algo mal automáticamente te habla y te dice mira eso está mal no te lleva o te impulsa a hacer eso así que aléjate de eso toda amistad negativa relación negativa cuando tienes aléjate de eso y te voy a decir como dice Jeremia clama a mí que yo te responderé en tu momento más difícil joven que está ahí cuando te sientas solo te sientas sin fuerza sin ánimo de nada en ese momento ahí clama a Dios que Dios te va a responder Dios te bendiga wow amén wow chicos gracias gracias por venir gracias por esta palabra te voy a decir como el niño pica pollo gracias a ustedes gracias a ustedes por la honra de verdad no realmente era necesario que se hablara de este tema porque es algo que no solamente está afectando en el presente sino que afectará en el futuro y si nosotros desde ahora no comenzamos a ponerle un stop si desde ahora empezamos a orar y hacer el trabajo que ustedes están haciendo que nos espera el futuro que nos espera las próximas generaciones entonces muchas gracias de verdad que si nunca cambien sigan llevando la palabra del Señor más que religión sigan dando ese ejemplo para que los chicos puedan entender que Cristo es amor así es Cristo es simplemente amor así es no chicos de verdad estamos mucho más que agradecidos por tenerla acá y que ustedes nos bendigan a cada una de las personas que van a ver este video y a nosotros también y a nosotros fuimos bendecidos que cada una de estas personas pues se lleven el mensaje puedan cantar el mensaje y así puedan tener un poquito más de atención hacia sus hijos y que también los profesores pues sepan que este tipo de cosas que están aconteciendo son reales son reales porque antes no sé si ustedes recuerdan que antes en las escuelas antes se oraba en las escuelas antes y hasta se leía la palabra se leía la biblia y se daba lo que era no recuerdo una materia una materia así que tenía formación humana y religiosa sí entonces ahí se hablaban de cosas bíblicas pero ya hoy en día ya eso no existe y de muchas escuelas han sacado la biblia así es así es entonces estas cosas que ustedes están haciendo este movimiento que ustedes han levantado es muy pero muy importante así que yo honro sus vidas las honro en público y los bendigo bendigo su ministerio bendigo cada una de sus vidas amén gracias gracias y oraremos por ustedes para que el señor los libre de todo ataque amén gracias que sí y invitamos a cada una de las personas que están ahí pues que sigan el ejemplo de estos cobres así es y que oren 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 mucho por este ministerio para que Dios siga abriéndoles puertas y ellos puedan seguir llevando el evangelio verdad y las oraciones a cada una de las escuelas así es muy importante sobre todo la oración si quieres participar o quieres ser parte de este ministerio oren así es oren y escribamos que no hay un protagonista ahora tienes que andar usted sabe alineado si no te tiramos de la barca porque a usted le llamo alineado al coco no 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 un cabio un cabio hasta aquí pues no bien señores ya hemos llegado a la parte final de este extraordinario programa zona neutral así que yo te invito señores a que compartas comparte este programa con tu tío con tu abuela con tu sobrino con tu profesor con tu pastor con cada una de las personas que te rodean y yo te aseguro de que esa persona va a bendecir tu vida recuerden seguir a los chicos ya ellos dieron sus redes sociales recuerden seguir a Raquel y recuerden señores también seguirnos como Neutral FM en todas las plataformas sociales señores recuerden que el evangelio no es solo religión más de religión relación señores un placer bye aplausos